Este sobre, de verdad contenida entre 92 y 100 puntos. Si no llegó a ese nivel, entre lo que es la evaluación escrita, la oral y la participación, incluyendo la asistencia, no puede aspirar a eso. Pero, la primera alumna en ganarlo se llama Maxi Carolina. Pase por aquí. ¿Eh? Sí. Esa profesora, ese momento le gusta a ella. Felicidades, Maxi. Y también, aparte de que es una niña inteligente, también, gracias a ella, tenemos también al profesor de Rayos X, porque también sigue aportando a la institución. Gracias a ella, está ese profesor acá. La otra estudiante ganadora de ese galerón se llama Mariluz. Aplausos Aplausos No, gracias. La obra estudiante Marlene Rosario. ¿Está en el otro? Elisabeth Ramírez. Le felicitamos a nombre de la Fundación por el hecho de haberle demostrado interés y firmeza, defender la institución por encima de todo, cooperar con ella y también demostrar su capacidad y su calidad. Esto que no quede como simple y sencillamente un asunto de momento, sino que debe permanecer para los años y para toda la vida. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues, ya hicieron la fotografía y... Muy bien, muy bien. ¿Ellos cuantos son los espadrilos y nada? Sí, ellos cuantos son los que tengan. Ustedes serán los que van a ocupar la valla del cementerio que viene, así que háganse... salgan de ahí y lo demás, para que ella pueda... ¿Puedes poner el sobre como ella lo tiene, así? Sí, por favor.